¿Qué es la Procuraduría de Derechos Universitarios? Uno de los grandes logros de este rectorado ha sido la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios. A partir de que el padre David llegó a la Ibero, una de sus primeras acciones fue precisamente crear la Procuraduría. Esto era sumamente necesario, ya que otras Iberos ya contaban con ella, el ITESO de Guadalajara, la Ibero de Puebla, la Ibero León, ya tenían Procuraduría de Derechos Universitarios y era necesaria para la Ibero. La Ciudad de México no contaba con una. Creo que es bien importante porque había que no solamente resalzar la importancia de los derechos universitarios, sino que dar una confianza a la comunidad universitaria de qué hace y cuál es el hacer de cada día. Y que si alguna cosa no estaba funcionando, pues había a dónde recurrir para tratar de solventar los problemas. Para mí el camino fue un poco más fácil. Yo soy la tercera procuradora, el doctor José Luis Caballero fue el primer procurador y la doctora Patricia de los Ríos fue la segunda. Entonces, bueno, para mí ya me dejaron un camino más fácil. Yo creo que al inicio, cuando el padre rector llegó y que José Luis Caballero tomó esta encomienda, pues bueno, fue un poco más difícil porque fue crear brecha, hacer camino. A mí ya me tocó un poco más fácil, un poco más sencillo. La Procuraduría ya se conocía, la gente ya empezó a conocer y acudir con nosotros. Lo que sí ha sido un hecho es que la Procuraduría ha ido creciendo. De los años han ido aumentando la cantidad de quejas o casos que llegan con nosotros. Y no es que sea algo malo o al contrario, sino es que la gente va teniendo más confianza. La gente ha ido a acudir a preguntar, a tratar de solucionar problemas. Y creo que la Procuraduría ha hecho una labor de alguna manera en la que la gente o la comunidad se ha sentido en confianza. Ha tenido el acercamiento de saber que es un lugar seguro donde se pueden acercar, donde podemos solucionar ciertos problemas. Entonces, la Procuraduría a lo largo de 2014 a la fecha ha crecido de forma importante. La cantidad de gente que se presenta con nosotros, que nos pide consejo, que nos pide ayuda, que tratamos de resolver problemas, pues eso ha hecho que estemos cada vez más visibles dentro de la universidad. Entonces, creo que dentro de esta mirada que ha tenido este rectorado, pues ha sido importante recalcar que en esta universidad se respetan los derechos universitarios y que cuando alguna cosa no está funcionando, pues la Procuraduría puede ayudar de alguna manera a solucionarlos, a acompañar a las personas vulnerables y a tratar de encontrar caminos de solución de una forma amigable, de una forma en que la gente se sienta tranquila, contenta, que las personas puedan encontrar un lugar seguro, donde saben que hay una confidencialidad, donde se les protege y de alguna manera no busca encontrar ningún problema.